Estamos muy contentos con el convenio que firmamos con el Consejo de Agrimensores, Geólogos y Afines de la provincia de Jujuy, a través del cual profesionales jujeños van a dirigir las prácticas profesionales supervisadas de estudiantes nuestros que residen en la provincia de Jujuy. De ese modo, estos estudiantes se van a evitar el inconveniente de tener que trasladarse a Córdoba en este contexto de pandemia para completar estas exigencias de los últimos tramos de sus carreras. Así que estamos muy agradecidos al Consejo de Profesionales de Jujuy por esta importante colaboración. Participaron en esto agrimensores de la facultad, conocidos de estos otros colegas, y establecieron este convenio tan importante para nosotros. En el mismo sentido, estamos trabajando en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería para que este tipo de iniciativas se patenticen en un esquema en el cual participen todas las facultades de ingeniería del país, son alrededor de 120, y de esa forma estudiantes que residen en un lugar y estudian en otro no tienen que trasladarse para poder completar estas exigencias. Así que estamos muy felices con esta posibilidad que se abre a los estudiantes. La única forma de salir adelante en este contexto, en esta tragedia que estamos viviendo, es con un fuerte espíritu colaborativo entre las diferentes instituciones. Así que es un motivo de alegría importante. Gracias por ver el video.